En el marco de la visita de su santidad, la PDI se ha preparado reforzando la totalidad de las fronteras que están próximas a las ciudades donde va a estar el Papa, con 172 funcionarios. Estos 172 funcionarios constituyen un 21% de la dotación normal de esos pasos, eso quiere decir que de 803 funcionarios creció a 975 funcionarios, para cubrir los puntos donde se aumentó la cobertura para poder implementar puntos adicionales de control. En este caso, además la PDI se preparó con diferentes unidades de apoyo al control migratorio. Eso quiere decir que en este minuto, en los diferentes complejos a nivel nacional, tenemos gente de Interpol Chile, en este caso la PDI, que refuerza el control migratorio en caso de que alguna de las personas que viene ingresando al territorio nacional ingrese alguna alerta que le impida el tránsito y que tuviese algún encargo en los 192 estados miembros de la Océana Interpol. A su vez también se han reforzado los servicios de antinarcóticos y la brigada de ubicación de personas con la implementación del Plan CEBRA, tanto en la frontera, que se implementará la entrega de brazaletes identificatorios a los menores de edad para poder darle tranquilidad y seguridad a sus padres, como asimismo en las ciudades donde habrá eventos masivos, también se registrará la entrega de estos brazaletes. Gracias por ver el video.